No sé si sabéis que hay una página web del ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o votar las de otras personas humanas. Placas conmemorativas en los edificios. Pero no solo relacionadas con personajes relevantes, sino... Joder, tú también. Sino que conmemoren pequeños milagros de la vida. En el segundo B de este sencillo edificio, la abuela de Álvaro entró una tarde a llevarla a la merienda y se lo encontró haciéndose una paja. ¡Gracias!